Buenos días a todos. Hoy tengo yo el placer de presentaros a Juan Carlos González Losantos, que es un doctor que está haciendo su estancia postdoctoral con nosotros dentro del programa, Margarita Sala, y que hoy nos va a dar un seminario sobre gestión de proyectos y herramientas en R que han implementado para gestionarlos, además de daros una pequeña visión de teoría de juegos. Bueno, bienvenido. Muchas gracias a todos por asistir, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, como ha dicho Joaquín, en esta presentación hablaremos sobre la gestión de proyectos y cómo estos pueden ser resueltos con la herramienta que hemos proporcionado para R, que es Project Management, y escrito como está en esta diapositiva, pero bueno, todo junto. Entonces voy a hacer una presentación muy práctica, casi no va a tener parte teórica, porque así creo que es más asequible para todos, y si al final queréis conocer algo sobre los conceptos teóricos que utilizo en esta presentación, podemos hablarlo al final. La presentación se va a dividir en dos partes. La primera parte es sobre teoría de juegos, donde hablaremos sobre los dos tipos de juegos que engloban esta teoría, que son los no cooperativos y cooperativos. Esta parte no es muy importante para la segunda, porque no trato tanto los juegos, pero sí me parece interesante mencionarla para que aquellos que no la conozcan se adentren un poquito en ella. Y ya en la segunda parte hablaremos sobre la gestión de proyectos, cómo estos pueden ser resueltos con la herramienta que hemos proporcionado, la gestión de recursos, asignación de costes de demora en proyectos ya finalizados, y por último veremos cómo estas cosas pueden ser resueltas, pueden también ser resueltas desde un punto de vista estocástico, es decir, considerando que las duraciones de las actividades son variables aleatorias. Bien, ¿qué es la teoría de juegos? Empezamos por la primera parte. La teoría de juegos es el campo de conocimiento encargado de estudiar la toma de decisiones en situaciones donde dos o más agentes están involucrados. Según las capacidades que tengan los jugadores de comunicación, coordinación o negociación, la teoría de juegos se divide tradicionalmente en dos tipos de juegos, en juegos cooperativos y no cooperativos. Entonces, veamos un poco más en detalle este tipo de juegos. En los juegos no cooperativos los agentes actúan siguiendo exclusivamente su propio interés, es decir, que no existe ningún tipo de acuerdo vinculante entre los distintos agentes. En estos tipos de juegos existen diferentes tipos de juegos en la teoría de juegos no cooperativo. Según el pago asociado, tenemos juegos de suma cero, es decir, juegos estrictamente competitivos. Son aquellos donde los intereses de los jugadores están totalmente contrapuestos. Eso significa que en un contexto de dos jugadores, lo que gana un jugador es igual a lo que pierde otro. También tenemos juegos de suma no cero, es decir, donde los intereses no están contrapuestos. De acuerdo a la toma de decisiones nos podemos encontrar juegos simultáneos, es decir, donde las decisiones se toman a la vez, o secuenciales, donde existe un orden concreto para tomar las decisiones. También podemos encontrarnos con juegos simétricos, es decir, donde si cambiamos las identidades de los jugadores, el beneficio o pago que se obtienen por las estrategias seleccionadas es el mismo. Y en los juegos asimétricos son aquellos en los que no existe una asimetría en la función de pagos, o donde las estrategias para los distintos jugadores no son las mismas. Atendiendo a la representación del juego nos podemos encontrar con juegos en forma extensiva. En estos juegos se indica con claro detalle qué orden deben tomar los jugadores y qué decisiones pueden tomar. Es decir, esto sería una representación en forma de árbol. Y juegos en forma estratégica, donde la función de pagos viene representada por una matriz, donde se indica cada estrategia que puede tomar cada jugador y el pago asociado. Por bien, en este tipo de juegos lo que nos interesa conocer es cómo actúan los jugadores ante una situación competitiva. También nos interesa dar recomendaciones de cómo estos jugadores deberían actuar, si fuesen racionales, y también proponer reglas de juego para solucionar esta situación competitiva. Veamos ahora un ejemplo de este tipo de juegos, que es el juego en forma estratégica y un ejemplo del mismo. El juego en forma estratégica se caracteriza por tres elementos. N es el conjunto finito de jugadores y S es el conjunto de estrategias, donde para cada jugador K en N tenemos un subconjunto de estrategias posibles que puede tomar el jugador. También tenemos la función de pagos, tal que dado un conjunto de estrategias tomada por los jugadores, tenemos un valor real. Por bien, en este tipo de juegos los jugadores deben tomar independientemente y simultáneamente las estrategias posibles. Además, dada una estrategia seleccionada por cada jugador, tenemos un pago. Debemos tener en cuenta que el juego se juega solo una vez y que todos los elementos y reglas del juego son conocidos por todos los jugadores. Veamos un ejemplo de un juego en forma estratégica y propongamos qué estrategia deberían seguir los jugadores. El ejemplo que vamos a proponer es el dilema del prisionero. Este ejemplo creo que es uno de los más conocidos en la teoría de juego no cooperativa. Seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis y consiste en lo siguiente. Supongamos que la policía arresta a dos sospechosos. Entonces, tras interrogarlos, los separan y les ofrecen a cada uno por separado el mismo trato. Si uno confiesa y el cómplice no, el cómplice será condenado a diez años de cárcel y el otro saldrá libre. Si ambos confiesan, ambos irán a la cárcel seis años. Y si ninguno de los dos confiesa, entonces serán condenados por un cargo menor equivalente a un año. El juego en forma extensiva es descrito por la siguiente matriz, bueno, esta es una tabla, donde las estrategias del primer jugador están en filas y las estrategias del segundo jugador están en columnas. Y los números son los pagos asociados a cada conjunto de, a cada par de decisiones. Entonces, aquí podría preguntaros, ¿cuál creéis que es la mejor decisión que pueden tomar los jugadores? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? A ver, Víctor. Vale. Bueno, os lo digo. Atendiendo a la eficiencia de Pareto, uno puede pensar que la mejor decisión que pueden tomar ambos jugadores es no confesar, ya que ambos solo tendrían un año de cárcel. Sin embargo, esto no es una estrategia dominante, ya que en el caso de que uno de los dos cambie de estrategia, el otro va a pasar a recibir una condena mucho mayor. Es aquí donde surge lo que se considera, perdón, es aquí donde surge el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash nos dice que, dado una estrategia por un jugador, dado lo que hagan el resto de jugadores, este no se va a ver perjudicado y tampoco tendrá incentivos para cambiar. Entonces, el equilibrio de Nash en este juego es que ambos confiesen. Si ambos confiesan, ambos reciben una condena de seis años y, por ejemplo, si ahora el jugador dos cambia su decisión, su estrategia a no confesar, el jugador uno no se verá perjudicado. De igual manera, el jugador uno no tiene indicios para cambiar de estrategia. Vale. Pasemos a la teoría de juegos cooperativa. En este tipo de juegos existe una comunicación entre los distintos jugadores que se da para obtener siempre un beneficio mayor o un pago menor. Vale. Los juegos cooperativos, principalmente, están definidos por dos elementos. El conjunto finito de jugadores y una función característica, tal que, para toda coalición de N, se le asigna un número real y al conjunto vacío se le asigna cero. En este tipo de juegos, se pretende estudiar las características del juego, sus propiedades y reglas de reparto, tanto para el beneficio como para el coste. Bien. Veamos el siguiente ejemplo de juego cooperativo. Es el juego del guante. En el juego del guante, suponemos que tenemos tres jugadores. El jugador uno tiene un guante izquierdo. El jugador dos, un guante de derecho. Y el jugador tres, otro guante de derecho. El par de guantes se puede vender a una unidad monetaria. Sin embargo, las unidades sueltas no tienen precio. Entonces, el juego viene dado por los siguientes pagos. Los jugadores, individualmente, no tienen ningún tipo de beneficio. Si uno y dos se alían, forman una coalición, pueden vender el par de guantes a una unidad. Lo mismo ocurre si el jugador uno y tres cooperan. Si dos y tres cooperan, ambos tienen el mismo guante, no pueden llegar a vender el par y no tienen beneficio. Si los tres cooperan, el beneficio obtenido es de una unidad y habría un guante que sobra, pero que no se puede hacer nada con él. Entonces, aquí necesitamos conocer cómo repartir esta unidad entre los tres jugadores. Entonces, ahora podría preguntar lo mismo. ¿Cómo repartirías esta unidad entre los tres jugadores? No voy a esperar a que nadie me conteste, porque parece que no. Pero realmente no existe un reparto universal para cualquier juego cooperativo, sino que existen repartos que se consideran más o menos justos, entre comillas, atendiendo a los requisitos individuales de cada jugador o de la persona que en este caso reparte. Yo voy a presentaros ahora el valor de Sable. El valor de Sable es una regla de reparto definida para todo juego cooperativo NV y todo jugador I como una suma ponderada de la contribución que hace el jugador I a cualquier coalición de N que no contenga a dicho jugador. Es decir, es lo que aporta el jugador I cuando se une a dicha coalición. Este valor es uno de los más estudiados en la literatura porque tiene una estructura simple, pero con muy buenas características, muy buenas propiedades, lo que lo hace ser uno de los más estudiados. Y desde mi punto de vista, quizás sea uno de los repartos más justos en la mayoría de situaciones. En el juego del guante, el valor de Sable nos dice que el jugador I debería llevarse cuatro sextos y el jugador II y III un sexto cada uno. Esto es porque los jugadores II y III son simétricos, ambos aportan lo mismo al juego y el jugador I es un jugador necesario en el juego. Es decir, sin él no se obtendría ningún tipo de beneficio. Por eso recibe un pago mayor. Bueno, hasta aquí mi breve presentación sobre la teoría de juegos. Pasemos ahora a la segunda parte que es la gestión de proyectos. Bien, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un único producto, servicio o resultado. Un proyecto está formado por un conjunto de actividades que se pueden desarrollar de manera paralela o secuencial y que cada actividad tiene un tiempo mínimo necesario para ser completada. Entonces, la gestión de proyectos es la aplicación de herramientas y habilidades para cumplir los requisitos del mismo. La gestión de proyectos se divide en cinco etapas que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y, por último, cierre. Formalmente, un proyecto se define por tres elementos. N es el conjunto finito de actividades. La relación de precedencias, que es una relación binaria sobre N que satisface asimetría y transitividad. Es decir, para cada par de elementos I, J en N interpretamos que I precede a J tal como la actividad J no puede empezar hasta que la actividad I termine. Existen muchos otros tipos de relaciones de precedencia en la literatura tales como una actividad no puede terminar hasta que otra termine o una actividad no puede empezar hasta que otra empiece. Todas ellas, aunque son consideradas en la herramienta que vamos a presentar, al final pueden ser descritas con este tipo de precedencia. Y el último elemento es un vector de Rn que es el vector de duraciones estimadas tal que, para cada actividad I en N x super cero de I es un número no negativo, real que indica la duración estimada de I es decir, el tiempo mínimo necesario para completar la actividad. Pues bien, en este tipo de problemas lo que nos interesa conocer es, por ejemplo, el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto. El tiempo mínimo necesario para completar el proyecto no es la suma de las componentes de este vector ya que existen actividades que se pueden realizar en paralelo. También nos puede interesar conocer el tiempo más temprano que una actividad puede empezar o el tiempo más tardío en el que una actividad puede terminar todo esto sin retrasar el proyecto, sin modificar la duración mínima necesaria para completar todas las actividades. También nos puede interesar calcular la holgura. La holgura es el tiempo adicional, además de su duración estimada que una actividad puede tomar sin retrasar el proyecto. Pues bien, todas estas preguntas pueden ser abordadas con el paquete que hemos propuesto de R. Entonces veamos cómo se podría hacer en este ejemplo. En este ejemplo de 10 actividades tenemos las siguientes relaciones de precedencia. La actividad 1, 2 y 3 no son precedidas por nadie, la 4 por la actividad 2, la 5 por la 3 y así sucesivamente. Tenemos que cada actividad tiene una duración estimada, entonces ahora vamos a ver cómo se escribe este proyecto en R. Para ello lo que vamos a hacer es crear una matriz de precedencias, una matriz de ceros y unos, donde el 1 indica que una actividad precede a otra. Por ejemplo, en la posición 1, 7 indicamos con un 1 que la actividad 1 precede a la 7. Pues bien, con la función DAG.plot podemos obtener una representación del proyecto para comprobar que esta matriz está bien escrita. Una vez que la lanzamos en R obtenemos este gráfico. Este gráfico, en esta representación las actividades son nodos y las relaciones de precedencia arcos. El nodo S es el nodo inicio y el nodo E el nodo final. Ahora si escribimos el vector de duraciones con la función schedule.pert podemos obtener todos esos datos que nos interesan del mismo. La duración mínima del proyecto, 8,5, el tiempo más temprano que una actividad puede empezar, el tiempo más tardío en el que una actividad puede empezar, sin retrasar el proyecto, lo mismo para ser completada y distintas holguras de cada actividad. También obtenemos la siguiente representación, que es la representación del proyecto, pero en este caso con las actividades críticas en rojo. Las actividades críticas son aquellas que tienen holgura cero, es decir, que cualquier perturbación en su tiempo va a modificar el tiempo mínimo en completar el proyecto, que en este caso era 8,5. Bien, pasemos ahora a la gestión de recursos. En la gestión de recursos nos encontramos ante tres situaciones. La primera situación es acelerar el proyecto a coste mínimo, es decir, considerando que las actividades pueden reducir su tiempo incrementando los recursos asignados a ella y por consiguiente los costes. Podemos nivelar la cantidad de recursos consumida en cada periodo para obtener un consumo más uniforme a lo largo del tiempo y la asignación de recursos es suponer que existe una cantidad limitada de recursos que se puede consumir en cada periodo de tiempo. El primer problema el de acelerar el proyecto a coste mínimo vamos a suponer que cada actividad puede tomar esas duraciones mínimas y por cada unidad que se reduzca la duración por cada tiempo que se reduzca la duración de las actividades tenemos ese coste. Con la función MCE podemos obtener el coste mínimo necesario para reducir el tiempo del proyecto. Como no buscamos un tiempo concreto la aplicación nos pregunta por un incremento negativo. En este caso vamos a decir que es 0,5 y nos da todas las soluciones posibles en las que el proyecto se puede acelerar. Entonces el proyecto se puede acelerar a 8 unidades 7,5 7 así hasta 5,5 Para cada uno de estos tiempos tenemos por columnas la duración de la actividad de las actividades y los costes necesarios para reducir esos tiempos. Sobre nivelación de recursos si suponemos que en cada periodo estos son los recursos que consume cada actividad con la función Leveling Resource obtenemos un nuevo horario del proyecto. Entonces nos indica en qué momento debe empezar cada actividad para que el consumo de recursos sea lo más uniforme posible. También nos indica cuál es el consumo de recursos por periodo. y nos da una representación gráfica. En negro el consumo de recursos inicial el consumo de recursos inicial es el consumo de recursos que tiene el proyecto cuando se supone que todas las actividades deben empezar lo más pronto posible y en rojo el reajuste que nos hace la función. Ahora si suponemos que la cantidad de recursos máxima por unidad de tiempo es 8 con la función Resource Allocation obtenemos cuál es la mínima duración del proyecto. Entonces el proyecto ahora si exigimos que ese es el consumo máximo por unidad de tiempo pasa a durar 10. Cada actividad debe empezar en este tiempo y el consumo de recursos por periodo es el que viene indicado ahí. Entonces hemos visto que en la literatura existen bueno en la literatura existen varios problemas relacionados con asignaciones como pueden ser el de recursos. Ahora vamos a ver otro que es el reparto de costes de demora en proyectos ya finalizados. Este problema ha sido estudiado en la literatura desde varios puntos de vista por ejemplo en Bransé y otros en el 2002 desde un punto de vista de problemas de bancarrota o en Bergantinos y otros en el 2018 como un problema de teoría de juegos. ¿Qué son los costes de demora en un proyecto ya finalizado? Cuando un proyecto se lleva a cabo se dan a conocer las duraciones reales de cada actividad. Esas duraciones pueden ser mayores que las estimadas. Si esto es así entonces el proyecto va a durar más de lo que inicialmente se tenía previsto. Por tanto esa demora tiene que ser sufragada por las distintas actividades. Formalmente un proyecto con demora se define por los siguientes elementos. Los tres primeros es de un proyecto el conjunto de finito de actividades la relación de precedencias y el vector de duraciones estimadas. También ahora necesitamos el vector de duraciones reales es decir para cada actividad y tenemos que x y es mayor o igual que su duración estimada e indica la duración real de esa actividad y y una función de costes tal que asumimos que el coste del tiempo que ha durado el proyecto con las duraciones estimadas es cero. Entonces vamos a ver dos formas de repartir estos costes de demora. Como una regla proporcional podemos repartir la demora total proporcionalmente a la demora individual de cada actividad. Desde un punto de vista de la teoría de juegos podemos utilizar la regla de supply. La regla de supply es igual a el valor de supply del juego CP donde para cada coalición S de N CP es igual al coste de la duración del proyecto cuando el vector de duraciones es igual a las duraciones reales en S y a las duraciones estimadas en N-S. Ambas reglas tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo la primera la regla proporcional como ventaja tiene que computacionalmente es muy rápida si aumentamos si aumentamos el número el cardinal de N algo que no pasaría con la regla de supply sin embargo la regla proporcional no tiene en cuenta la estructura del proyecto solo la demora individual de cada actividad y esto genera repartos poco coherentes algo que si tiene en cuenta la regla de supply veamos en un ejemplo como reparten ambas reglas en este ejemplo de dos actividades las he representado por arcos actividad ambas actividades son en paralelo la actividad 1 dura 100 unidades la actividad 2 dura 1 unidad una vez que el proyecto es llevado a cabo la actividad 1 dura 101 unidades y la actividad 2 dura 100 unidades bien la función de costes nos dice que hay que pagar un coste si el proyecto acaba durando más de 100 pues bien la duración de las perdón la duración del proyecto con las duraciones estimadas es igual a 100 la primera duración la segunda 1 el máximo es 100 el coste es 0 la duración del proyecto con las duraciones reales es 101 el coste es 1 la regla proporcional nos dice que la actividad 1 debe pagar 0,01 y la actividad 2 debe pagar 0,99 esto es porque individualmente la actividad 1 solo se ha retrasado una unidad y la actividad 2 se ha retrasado 99 unidades sin embargo la actividad 2 en ningún momento está generando un retraso en el proyecto esto lo tiene en cuenta la regla de supply y nos dice y nos dice que el reparto debe ser de una unidad para el jugador 1 y 0 unidades para el jugador 2 volviendo a nuestro ejemplo considerando que las duraciones reales son las que tenemos aquí y que la función de costes es que pagan a partir de 8,5 obtenemos con la función delay.perd que hubo una demora de 5 unidades y los siguientes repartos para cada actividad aquí a mayores aparece una proporcional truncada no tiene mucha relevancia pero si se pueden ver las diferencias entre las proporcionales y la regla de supply las proporcionales nos indican que el mayor el mayor pago debe ser por la actividad 1 porque es la que mayor se retrasa respecto a su tiempo estimado sin embargo la regla de supply nos dice que la que mayor debe pagar la que más debe pagar el retraso es la actividad 6 ya que es la que más influye a la hora de retrasar el proyecto pasemos ahora a proyectos estocásticos un proyecto estocástico formalmente está definido por 3 elementos N el conjunto finito de actividades la relación de precedencias es la misma que un proyecto de terministas y el vector de duraciones aleatorias tal que para cada actividad y en n x super 0 de y es una variable aleatoria no negativa que describe la duración de la actividad de igual manera al caso de terministas nos interesa calcular la duración del proyecto y el tiempo más temprano más tardío de cada actividad así como su holgura por bien vamos a suponer que tenemos estas duraciones es decir que la actividad dos sigue una distribución exponencial y el resto de actividades una distribución triangular la media de estas distribuciones coincide con el con el valor utilizado en el caso de terminista si esto lo llevamos a r escribimos las distribuciones y los valores que toma cada cada una de ellas con la función stochastic.pert podemos resolverlo nos dice que el tiempo medio que el proyecto va a durar va a ser 9,07 en el caso de terminista era un 8,5 el percentil 95 es 11,6 y el porcentaje el número de veces que cada actividad es crítica o la probabilidad de que cada de cada una de estas actividades sea crítica es decir que influyan en el tiempo total que dura el proyecto también obtenemos una representación de la función de densidad de la duración del proyecto y en este caso le hemos pedido que nos dé una representación de la densidad del tiempo más temprano que la actividad 7 puede empezar o en el que puede terminar también podemos resolver el problema del reparto de demoras en el caso estocástico para ello los tres primeros elementos definen un proyecto estocástico el cuarto elemento es el vector de duraciones reales que esto es conocido porque el proyecto se ha llevado a cabo y la función de costes entonces podemos suponer las siguientes reglas la regla proporcional que ésta utiliza en lugar de la variable aleatoria su media y la regla de supply para contexto estocástico ésta es igual al valor de supply del juego CSP donde el juego CSP para una coalición S es igual a la esperanza del coste de la duración del proyecto cuando se toman las duraciones reales en S y las duraciones estimadas en N-S uno puede pensar que en lugar de utilizar aquí la esperanza utilizar la media pues esto da lugar a pagos diferentes y podemos observar en el siguiente ejemplo las diferencias entre utilizar la media a utilizar esta nueva regla entonces de nuevo suponemos dos actividades en paralelo la actividad uno tiene una duración de una uniforme entre 0 y 10 la actividad dos una uniforme entre 2 y 8 en media ambas duran 5 unidades una vez que el proyecto es llevado a cabo ambas han durado 7 vamos a suponer un coste a partir de 6 por tanto la duración con la media del proyecto es 5 el coste es 0 la duración del proyecto con las duraciones reales es 7 el coste es 1 la regla de Sapley para el contexto determinista nos dice que ambos deben pagar 0,5 sin embargo la regla para el contexto estocástico nos dice que la primera actividad debe pagar 0,30 y la segunda 0,68 esto se debe a que aunque ambas se han retrasado lo mismo la actividad uno hace un esfuerzo mayor que la dos ya que podría retrasar el proyecto mucho más dado que su uniforme llega hasta 10 y podría tomar un valor mucho mayor hace un esfuerzo en no retrasarlo por eso se ve compensada a la hora de realizar el pago volviendo a nuestro ejemplo y utilizando la función delay.stocastic.pert obtenemos los siguientes pagos aquí hay una diferencia clara respecto al contexto determinista y es que tenemos un pago negativo para la actividad 2 esto se debe a que la distribución de la actividad 2 es exponencial al ser exponencial podría tomar cualquier valor finito y retrasar el proyecto en gran medida al no hacerlo se está viendo recompensada con un pago negativo y con esto es todo muchas gracias preguntas yo pregunto dos dos una el pago negativo si el hecho de que sea exponencial y que pudiese retrasar tan infinito aunque aunque el valor de esa vida es y demás no parece un poco si tú provocas retraso provocas retraso ya pero podría provocarlo pero no lo hace entonces se ve compensada o sea le estarías pagando por no retrasarse ella te dice mi distribución o sea yo creo que voy a durar una exponencial con parámetro dos tercios entonces tú dices uy esta actividad puede tomar un valor muy grande y retrasarme el proyecto sin embargo cuando se lleva a cabo ves que no lo ha hecho ves que ha durado poco entonces ese esfuerzo positivo se ve reflejado aquí sí pero entonces por eso me refiero que yo si yo soy el gestor o sea yo contrato lo digo una vez pues para introducir un nuevo elemento en el tipo de distribuciones que puedes utilizar si yo soy el que te contrata si yo soy el que te contrata que digo bueno es decir a partir de que por ejemplo un edificio ¿no? pues es que la universidad hay que construir un edificio y ahí hay un per seguro claro entonces yo digo que la que la obra tiene se entregada en tres años y a partir de tres años se empiezan en penalidades está claro que si yo soy el constructor no voy a aceptar a ningún subcontratista bueno subcontratista me refiero porque el fontanero no nos puede decir que su tipo de ejecución es exponencial bueno me refiero de que seguramente tiene que haber no lo sé no lo sé el tipo de distribuciones que deberían asociarse deberían estar truncadas de alguna manera ese tipo de problema desaparece porque yo no puedo permitirle a nadie entonces obviamente este sería un per con un deadline entonces si introduces el deadline no todas las distribuciones de probabilidad son posibles porque si no ya estás asumiendo de que tu deadline podría ser o sea que aunque el deadline sea tres años podrías llegar a ejecutarlo en infinitos años podría pasar no bueno sí pero eso es lo que hace realmente el contexto determinista que es asumir que las duraciones siempre tienen un valor optimista y un valor pesimista y así la truncas pero bueno ahí estás estás perdiendo mucha información que es lo que nosotros queremos tratar aquí vale que es cierto que al tomar exponenciales puede tomar cualquier valor finito y quizás eso no tenga mucho sentido en la realidad o que un contratista acepte eso sí pero pero tienes la darte cuenta que lo mismo que tú es por abajo porque dices son variables anteriores positivas la distribución normal no es admitida está admitida la distribución normal truncada sí podría hacerse lo mismo sí no, pero esto sí es una sugerencia porque no acepta nada al programa simplemente que dices bueno si esto lo vas a utilizar para aplicarlo yo soy la administración pública y te quiero comprar el programa bueno no te voy a comprar porque es el miedo pero entonces claro la recomendación es que yo como gestor debería usar de alguna manera o recomendar que utilizasen distribuciones truncadas por arriba ¿no? si tú dices un uniforme el incentivo siempre es aquí hay un incentivo perverso entonces tú dices que vas a tardar mucho en hacerlo pero luego vas a tardar menos por eso es interesante lo que dices tú tienes que poner una distribución que refleje de alguna manera la selección adversa esta yo digo que voy a tardar más aunque sé que voy a tardar menos y de esta manera me posiciono mejor por eso esa pregunta me la han hecho y me han comentado ¿por qué entonces cada tibiano dice pues voy si sé que voy a durar un uniforme 0,10 digo voy a durar un uniforme 0,100 y así me veo recompensada claro pero es que eso también pasa en el caso determinista yo puedo decir sí, voy a durar 10 unidades pero si me quiero ver recompensado o no quiero pagar puedo decir no, voy a durar 100 pero ahí ya está el contratista que si tienes que escoger entre dos actividades que una te da un uniforme 0,100 y otro uniforme 0,10 vas a escoger pero el factor es que Juan Carlos en el modelo no hay comportamiento estratégico no no, no aquí no se aquí no se no esto es como decir existe existe una tradición entre las constructoras que se sabe que la realización de determinada actividad sigue esta función de distribución con tal parámetro y cuando viene el contratista el contratista yo y todo el mundo sabe que esta es una buena situación para la actividad en particular que tiene que determinar pero no puede no hay manipulación posible pero yo por eso hay una cosa que me imagino que lo que yo voy a preguntar porque has hablado también de juegos no cooperativos ¿cómo la componente no cooperativa y por tanto el comportamiento estratégico se introduce en esto? nosotros no lo hemos introducido de esta forma lo hemos introducido de otra y es suponiendo que una actividad puede destinar recursos de ella misma a otros proyectos eso significa que tú obtienes beneficios por otro lado pero te estás penalizando en ese proyecto entonces ahí hay un juego no cooperativo en el que los jugadores tienen que decir decidir cuántos se retrasan compensado con cuánto ganan por otro lado entonces si tienes por ejemplo dos en paralelo y tú sabes que la de arriba se va a retrasar tanto entonces dices bueno pues yo también lo voy a hacer porque así pagamos la mitad cada uno y obtenemos entonces nosotros lo consideramos así pero no con o sea que también tú tienes la componente estratégica dentro del modelo ¿no? que normalmente uno pero es otra es así porque realmente tú tienes tus recursos y luego los vas repartiendo exacto estratégicamente y bueno esto también a lo mejor podrías introducir una especie de juego bayesiano que te basas en cuál fue el comportamiento en el pasado que reveló el player tal entonces en función de eso saber si realmente está truncando las distribuciones de una manera que le sea más sí es una buena acción claro vale porque no está directamente relacionada con eso sí sin problema ¿cuál de las dos? la primera el modelo determinista sí yo no voy a criticar esa esperemos que no pero cuando uno utiliza el valor de Shapley la estructura está postoperativo incluso en el de Gustavo ¿de acuerdo? lo que dices es la gente tiene la opción de formar la coalición o no formarla que entrará en la coalición y eso genera un valor correcto ¿de acuerdo? y a partir de ahí construyes tu función característica y calculas el valor de Shapley el problema está en que en estas situaciones de Fer todos no es sencillo lo de participar no participar porque si decides participar está completamente determinado cuál es tu posición en el brazo mientras que en los juegos normales es como no sé cómo decir que a lo mejor yo me voy me voy a ver perjudicado en la estructura del juego ni siquiera en el pago en la estructura del juego por la posición particular que yo ocupo en el brazo que no es responsabilidad mía sí lo entiendo no sé si el valor de Shapley definido sobre ese juego es el mejor desde el punto de vista de las propiedades éticas que pueda cumplir esto es como curiosidad me recuerda que nos criticaron como nosotros caracterizamos esta regla y la caracterizamos con contribuciones equilibradas todos nos dicen claro con contribuciones equilibradas significa que un agente se va entonces miras que el pago de los otros se mantiene o sea la diferencia entonces nos dicen claro pero es un proyecto ninguna actividad se va a ir porque lo necesitas para hacer entonces es algo parecido a lo que tú comentas sin embargo yo creo que lo que tú comentas es tú con el valor de Shapley no estás con el juego no estás mirando si se va a formar esta colección o no sino lo que quieres ver es la influencia de si solo éste se retrasan o si se retrasan en conjunto los otros vas mirando influencias entonces así sabes cuál es el que acaba teniendo una influencia mayor en el retraso pero con una retada con una retada sí que no es lo mismo el retraso porque yo esté en una posición que el retraso porque yo esté en otra y yo no tengo opción de elegir la posición en la que quiero en un juego normal no, el retraso es el mismo en un juego normal todos los jugadores son simétricos respecto a su capacidad de formar coaliciones o no formar coaliciones correcto luego, otra cosa es el formador que es la coalición en un juego donde tienes esta red y esa simetría ya no la tienes ¿te acuerdas? porque si tú formas la coalición tú la formas la coalición con una determinada característica correcto pregunta ¿no debería corregir el juego no el valor de ese aplicativo a la del juego por la posición que tú tienes en la fe? pero ¿en qué afecta la posición? porque quiero decir da igual que tú actúes primero o último la influencia va a ser la misma pero si para el hilos no, no depende claro pero tú con todas las coaliciones ya miras la influencia con respeto en tu sí con formulario a veces sí mi punto es si debería hacerse sí pero bueno de todas formas el que ha dicho que exista la red que tiene toda la razón del mundo de los juegos cooperativos pero también de los juegos cooperativos que tienen una red que cada jugador no es completamente asimétrico con respecto a su posición dentro del juego ¿no? este es el caso este es uno de ellos con lo cual a lo mejor es tan sumamente evidente exactamente que la movilización del juego en esa situación sea obviar la posición de uno pero por ejemplo si Mayerson y compañía el valor de Mayerson tienen en cuenta la estructura de la red de alguna forma pero ellos sí que permiten que los jugadores se vayan o no se vayan y lo que informa la red es distinto aquí efectivamente no se puede decir pero sin embargo pero es que pero es que por ejemplo el valor de Mayerson no tiene tanto en cuenta la estructura de la red sino más bien es la comunicación la comunicación la comunicación te la marca la estructura de la red te la marca la estructura de la red y con Carlos que solo me comuniqué con Ricardo y con Carlos a través de Ricardo es decir la posición que ocupa Ricardo en el problema de Mayerson es mucho más poderosa que la que ocupaba en el otro caso correcto lo que puede ser interesante pensar es que como las propiedades pueden definirse teniendo en cuenta la estructura subyacente y que eso convicta que los jugadores no tienen las mismas capacidades ahí tenemos un trabajo pendiente que no es este pero está relacionado con el valor de agua que es decir que cada actividad no se está gestionada individualmente sino que varias actividades están gestionadas por un mismo gestor entonces como repartes si hay uniones a priori que no es exactamente lo mismo pero más no os asustéis por demás por favor más preguntas en cuanto a la implementación digamos entiendo que este es un paquete de R subido a CRAN obviamente ¿sois originales en el sentido de unir TREOS y gestión de proyectos no me refiero solo a NR sino a otras plataformas MATLAB otras que existían ya existía en R algo sobre gestión de proyectos pero era muy básico solo obteniendo el diagrama de GRAN que es la representación y poco más entonces nosotros lo complementamos con todas estas funciones que se ha planteado desde un punto de vista ya de publicación llevar esto o convertirlo sí, el paquete convertirlo en un artículo ¿está publicado un R Journal? ah, pues eso es pues enhorabuena gracias bueno, una cuestión más ¿alguien tiene alguna duda? pues muchísimas gracias a vosotros y nada eso es todo gracias gracias